Sapo Cancionero de Jorge Chagra y Nicolás Toledo Sapo de la noche, Sapo Cancionero Que vive soñando junto a tu laguna Tenor de los charcos grotescos, trovero Que estás embrujado de amor por la luna Tenor de los charcos grotescos, trovero Que estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna Sé de las tragedias de tu alma inquieta Y esa tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Y esa tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Sapo Cancionero Canta tu canción Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Tú te sabes feo Feo y contrahecho Por eso de día tu fialdad ocultas Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letanía Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letanía Repican tus voces en franca porfía Tus coplas son vanas como son tan besas No sabes acaso que la luna es fría Porque dio su sangre para las estrellas No sabes acaso que la luna es fría Porque dio su sangre para las estrellas Sapo Cancionero Canta tu canción Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión